Hola a todos, os quiero presentar mi nuevo libro, 20 estudios para guitarra flamenca. Llevo un tiempo elaborando este libro, pensándolo bien, para que sea un libro eficaz, para trabajar bien ambas manos. Dentro del libro podéis encontrar estudios de arpegio, pulgar índice, de alzapúa, de trémolo, de picado, de cejilla, de ligados... Es decir, son diferentes estudios que yo creo que pueden ayudar a la evolución de la guitarra flamenca, en este caso. Os voy a mostrar un ejercicio de picado, que está en el libro. Lo he titulado Un estudio de picado con desplazamiento, porque la mano izquierda, como veréis, trabaja de diferente forma. Lo voy a hacer despacito. Sería trabajar el desplazamiento y tenemos que subir, hacer siempre el mismo dibujo melódico, pero subiendo en la segunda cuerda un traste. El picado lo tenéis que intentar tocar con la mano muy relajada e intentar tocar con la punta del dedo. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Sería trabajar de esta forma para coger velocidad y mano izquierda sincronización pisando diferentes trastes. Esto se tiene que hacer con todas las cuerdas. Y aquí, cuando llegamos a la tercera cuerda y a la cuarta cuerda, tenemos que hacerlo con el dedo 4. Y así trabajamos el dedo 4. Trabajamos el dedo 3, que ya sabéis que el dedo 3 de la mano izquierda, como el de la derecha, serían los dedos que menos fuerza tienen. Y el dedo 4, por ser el pequeño, en la mano izquierda, también cogemos más agilidad. Y luego también es eso del picado que os decía, buscar este virtuosismo, que parece, pero es un efecto. Voy a poner así para que lo veáis un poquito mejor. Hace como ráfagas, que las ráfagas siempre van muy bien para poder coger más velocidad. Bueno, pues esto es una muestra de lo que podéis encontrar en el libro. Espero que os sirva este estudio. Es muy fácil de recordar. Ya veis que es fácil. Tenéis que hacerlo al principio, siempre que estudiar las cosas, muy lento al principio y después intentar dar la velocidad. Deciros también que en julio se abren las inscripciones del taller de música para estudiar con nosotros. Si estáis interesados, podéis escribir al mail de la escuela o a mí personalmente por privado. Bueno, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!